Advertencia Este video es 100% informativo Trata de divulgar un muy interesante episodio histórico del México de principios del siglo XX No intenta, bajo ninguna circunstancia discriminar, agredir, calumniar o pretende influenciar determinados puntos de vista o posturas En él, utilizamos palabras como coloquialmente la sociedad utiliza sin la más mínima intención de ofender o herir susceptibilidades Vanguardia en el tiempo es un canal sumamente inclusivo y plural donde todos los seres humanos son bienvenidos A la llegada del siglo XX Las costumbres particularmente de la burguesía mexicana se habían modernizado abruptamente copiando los estereotipos de las modas y tradiciones europeas y estadounidenses La influencia de vanguardistas corrientes de pensamiento moderno y costumbres liberales Los altos estratos sociales las fueron haciendo propias En el otoño del primer año del siglo XX un peculiar escándalo muy grave ante los ojos de la muy misógina y machista sociedad de la época dio lugar en el seno de las élites sociales capitalinas El gobierno interrumpió y reprimió una madrugada de noviembre una moderna y divertida fiesta de caballeros donde se cantó y bailó por horas Sin embargo lo particular del evento fue que la mitad de los comensales usaban hermosos y femeninos vestidos creando desde ese instante en México la comunidad Hoy te vamos a contar sobre la escandalosa e inolvidable fiesta que se disfrutó en una bonita casa ubicada sobre las calles del primer cuadro en donde los invitados gozaron a plenitud sin tapujos y en libertad de sus preferencias sexuales en la tertulia conocida como el baile de los 41 Pero antes de entrar en materia te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para apoyarnos a engrandecer esta genial comunidad Nos interesa mucho saber tu opinión agregando tus importantes comentarios sobre el video y lo que opinas de nuestro canal Sin más vayamos a materia Al inicio del siglo México gozaba de una época de reconciliaciones El duro camino de la guerra de reforma y la intervención francesa había quedado en el pasado En mustia apariencia las pugnas entre liberales y conservadores se fueron disgregando La relación iglesia-estado se estrechaba paulatinamente y el gobierno porfirista que en esencia asume un rol de liberal progresista iba adoptando un paternalismo clerical estrechando relaciones El lema del porfiriato es poca política y mucha administración pública Toda esta mezcla de factores relajaron las usanzas morales Un sinfín de hábitos costumbres y tendencias cambiaron con el choque cultural que acarrió consigo la llegada de la revolución industrial y otras tantas solo desaparecieron Transformaciones globales que no únicamente se materializaron en los rubros del desarrollo tecnológico e industrial sino que inclusive incidieron en la manera del vestir En la metamorfosis la imagen masculina cambió en sus formas Los hombres de las clases adineradas renunciaron a su imagen de belleza Gustar con su apariencia pasó a ser tarea exclusiva de las damas Las pelucas el maquillaje y los aretes de uso varonil pasaron a ser un recuerdo renacentista Se adecua al nuevo código del buen gusto al vestir el frac los smokings oscuros y sobrios sombreros de copa y bombines No obstante un minoritario sector social acomodado se rehusaba a hacer suyos estos paradigmáticos estereotipos Una analogía que pone en contexto la brecha generacional hace alusión a las personas de época equivalentes a los llamados fifís o whitezicans de la actualidad les decían lagartijos o pollos Es en ese tenor que los jóvenes acostumbraban pasar tiempo de ocio y reunirse en la elegante y concurrida calle de plateros a pasear y convivir esparcidos Es de suma importancia agregar la macha referencia de que las mujeres sin compañía de hombres tenían estrictamente prohibido ir a disfrutar de los paseos La revolución de pensamiento comienza a emerger en 1901 mediante una obra teatral puesta en escena en México de origen francés titulada Sasa estelarizada por una sexy actriz europea que bailaba y cantaba cual si fuera un ángel La trama de la obra consistía en que la actriz una hermosa y exótica bailarina de cabaret seduce a un caballero de abolengo casado desencadenando una tórrida y apasionada relación extramarital y que como era de esperarse la opinión pública la juzgó de inmoral y escandalosa La obra dio el resultado de identificar en sobremanera aquellos confundidos sectores emocionalmente reprimidos Ignacio de la Torre Imier y tenía otros cuatro nombres más es uno de tantos mexicanos que al llegar al mundo se topa con una posición familiar de privilegios y abundancia Su padre Isidoro Máximo de la Torre Carcí es un rico empresario español dueño de 10 haciendas azucareras en el centro del país y particularmente socio de Jean-Baptiste Jequer Así es Jequer ese suizo bribón que le compró unos bonos al presidente conservador Miguel Miramón y que el desenlace de tan pavorosa historia termina siendo el mejor pretexto que dio pie a la intervención francesa Ignacio de la Torre es su séptimo hijo en su adultez tuvo mucho de que presumir a sus amistades aristócratas en los tantos banquetes y convivios de su ajetereada agenda social relacionado con un título real que le cayó de rebote cuando una de sus hermanas se casa con un conde de Mónaco al morir su padre Isidoro hereda la hacienda de Santiago Tenextepango una de las más productivas haciendas cañeras del país localizada en Ayala, Morelos y posteriormente compra otras dos con las cuales mantiene su onerosa fortuna heredada Ignacio lleva una vida excéntrica como todo un envidiable lagartijo va construyendo al paso sólidas relaciones de negocios que le van sonriendo en el tema económico con el devenir estos factores le conllevan a gozar del favor del presidente de la república Porfirio Díaz Mori consolidándose en su círculo básico y bajo su indómito brazo llega a ser diputado federal y candidato al gobierno del distrito federal los primeros días de 1888 habiendo compartido un sutil noviazgo en la catedral metropolitana de la capital Ignacio contrae nupcias con un partidazo la primogénita del general Díaz Amanda Díaz jovencita guerrerense de 19 años nacida en la relación entre Porfirio Díaz y Rafaela Quiñones una señorita soldadera de etnia zapoteca que conoció en la guerra de intervención oriunda de Huamuxtitlán estado de Guerrero la unión de la torre Díaz daría mucho de que hablar en la socialité del país que paulatinamente se transformaría en un tormentoso matrimonio ya que con el pasar del tiempo la característica excentricidad de don Ignacio de la Torre y Mier se manifestaría como un comportamiento maquillado de hábitos bisexuales Amanda Díaz se casó muy enamorada con el esposo que le consiguió su padre aparte resulta ser un jugoso partido de la Torre y Mier en su fino mundo lo conocen por el yerno de la nación cuando comienzan su vida en matrimonio residen en una despampanante mansión de avenida paseo de la reforma el comportamiento poco discreto de Ignacio no era el de un marido ordinario dándole a la alta sociedad mucho de que hablar no dormía en la misma pieza que su esposa lo hacían por separado su trabajo habitualmente se prolongaba hasta la madrugada ese tiempo extra lo optimizaba frecuentando reuniones privadas en antros clandestinos de caballeros estaba siempre bien acompañado de varios asistentes varones caucasios y guapos características que poseían al igual toda su servidumbre de su mansión su mayor orgullo era la posesión de una cara colección de zapatos de diseñador y toda su ropa la mandaba a traer de Francia siempre de finos modales y muy suaves modos muy indecentes considerando el contexto machista del periodo el escándalo surge con una redada nocturna policial resulta que el sábado 17 de noviembre de 1901 se dice que de la torre y el burgués Antonio Abad rentan la casa número 4 en la calle La Paz de la colonia tabacalera con la finalidad de efectuar una magna tertulia a puerta cerrada con el mismo criterio asistencia total de varones la peculiaridad que se vivió en el agasajo dio cabida a que la mitad de los asistentes se vistieron de vanidosas mujeres embellecidos de corpiños en aguas aretes coloretes tocados senos postizos y zapatillas felices y a plenitud se regocijaron bailando y cantando por toda la noche entrada ya la madrugada del domingo el sereno de la esquina dio aviso a las autoridades correspondientes sobre la algarabía vivida en la respectiva casa de la calle La Paz contando del escandaloso baile sin licencia del ayuntamiento el reporte dio pie a que se desarrollara la redada policial irrumpiendo la autoridad abruptamente la lujosa casona que al instante se encontraron con la desenfrenada sorpresa de que la mitad de los asistentes aproximadamente 20 parejas la mitad lucía bigote y vestidos largos el machismo generó tal repulsión de los gendarmes haciendo que la redada terminara en una brutal golpiza allanando la casona los detuvieron y trasladaron a la cárcel de Belén con el cargo de ataques a la moralidad y de inmediato fueron reconocidos como los pollos que se paseaban jovialmente en la calle de Plateros la autoridad y la prensa jamás se pudieron poner de acuerdo en el número de participantes al baile si bien la mayoría coinciden en que eran 42 que a resumidas cuentas se reconoció la cantidad de 41 el motivo el manto protector y la mano omnipotente del presidente Porfirio Díaz quien ordenó retirar de la lista y el tortuoso castigo a la esposa de su hija consentida el lagartijo Ignacio de la Torre la prensa conservadora moderada y radical se dieron vuelo en sus desplegados diciendo de todo desde que estaban endemoniados hasta que los presentes riquillos fueron obligados a ir y ponerse el vestido pero todos coincidieron profiriendo críticas machistas cargadas de potente misoginia reacción totalmente esperada para la educación de la época Las portadas hablaban individuos de malas costumbres de posición encumbrada excesivamente inmorales disfrutando de juegos prosaicos la ingeniosa picardía de don José Guadalupe Posada compuso la siguiente copla hace aún muy pocos días que en la calle de la paz los gendarmes atisbaron un gran baile singular 41 lagartijos disfrazados la mitad de simpáticas mujeres bailaban con el que más la otra mitad con traje es decir de masculinos gozaban la estrecha a los famosos gotitos vestidos de raso y seda al último figurín con pelucas bien peinadas y moviéndose con chic más de la mitad eran casados cuyas esposas eran señoras decentes y hago paréntesis permitiéndome contextualizar la poderosa connotación de la expresión para acabar para acabar pronto y en resumidas cuentas la gente decente era la gente rica que vestía bien comía bien se educaba bien iba a la iglesia todos los días bordaba sabía usar bien el abanico y no levantaba la voz al marido haciendo absolutamente todo lo que se les decía dichas esposas y parientes de los lagartijos detenidos de abolengo inmediatamente interpusieron amparos utilizando su dinero e influencias evitando la pena no obstante en honor a la verdad no existían elementos constitucionales alguno que pudieran culpar de delitos a los bailarines salvo supuestos ataques a la moralidad sin embargo el castigo para los que no tuvieron los recursos para sobornar fueron devastadores intransigentemente sin juicio previo los mandaron a veracruz para embarcarlos a yucatán y alistarlos en el ejército a combatir la guerra de castas maya bajo condiciones semi-humanas en un regimiento de zapadores donde jamás jamás se volvió a saber nada de ellos de lo muy poco o casi nada que se sabe de los ricos que exentaron el reclutamiento forzoso a la guerra sabemos que un tal enrique porad de 18 años totalmente incompetente para el ejército salvando su vida la familia mueve influencias para que no termine en yucatán de lo contrario enrique no se salvó del correctivo su acaudalada familia de migrantes franceses lo manda a Estados Unidos a trabajar en una mina de carbón para que a entendimiento de ellos se hiciera hombrecito y dos años después en 1903 contrae matrimonio con una mexicana es de el único del que se tiene registro ignacio de la torre y mier tenía 35 años en el tiempo que ocurrió la redada algunas personas afirman conspirativamente que todo lo acontecido ese día fue una artimaña premeditada por su suegro Díaz dándole un escarmiento al yerno en pero enfatizamos que esta versión es simplemente un rumor a voces a bien la realidad tatuará de por vida a ignacio de ser el afeminado bailarín número 42 y tal enjuiciamiento conocido conllevará muchas consecuencias al empresario con el estallido de la revolución y el exilio voluntario de su suegro de la torre financia con su portentosa fortuna el golpe de estado de su primo político Félix Díaz el chatito sobrino del dictador durante la decena trágica y caída de madero cuando a victoriano el chacal huerta lo derrocan en 1914 los carrancistas al tomar el control del gobierno por disidente y conspirativo usando su dinero para patrocinar golpes de estado lo meten al bote meses más tarde es turno de los zapatistas despojan a Venustiano Carranza y entran por primera vez al distrito federal al enterarse de que de la torre está preso la lealtad de Zapata cobra memoria y en agradecimiento por haberlo ayudado dándole empleo en el pasado y ayudarle a evitar un reclutamiento forzado al ejército en el estado de Morelos lo indulta y honorablemente lo libera por agradecido imagínense nada más cómo está el chisme de Chafa la vulgaridad reaccionaria de cientos de espacios de divulgación histórica dentro de muchas plataformas se regocijan llenándose la boca de supuesta verdad absoluta difamando al general Emiliano Zapata de ser pareja sexual de Ignacio de la Torre y Mier por este simple antecedente vocifera la calumniosa noción cuando la realidad es que el único vínculo comprobable y documentado entre ellos dos es una relación laboral en Ayala Morelos cuando Zapata hacía las veces de caballerango en la hacienda azucarera de su propiedad y Zapata con lealtad y agradecimiento lo libera de compurgar triunfando otra vez el carrancismo recupera nuevamente la capital y reaprenden a De La Torre pero esta vez si la pasa muy mal ya con la fama extendida de ser el sujeto número 42 del fandango de la calle La Paz es atacado en prisión lo violan en repetidas ocasiones y de forma tumultuaria por presos machos pasa casi tres años en la cárcel y cuando llega 1917 es liberado se refugia con su deprimida esposa Amanda en los Estados Unidos llevando con él una lamentable enfermedad producto de los múltiples abusos sexuales a los que fue sometido en prisión que con el tiempo se agravarían muriendo en Nueva York por complicaciones hemorrágicas el primero de abril de 1918 La fiesta que pasó a la historia como el baile de los 41 fue el punto de quiebre para que en México se diera cuenta que la homosexualidad era parte de nuestra sociedad durante todo el siglo XX el número 41 se asocia a la homosexualidad en el ejército por ejemplo se eliminaron los batallones número 41 guaseando los hombres de 41 años que no se habían casado según eran del otro bando y múltiples relajitos folclóricos más aludiendo al número y a la homosexualidad antes del baile no se hablaba de la homosexualidad en México apareció ese día en el imaginario colectivo del mexicano contemporáneo e iniciaba su tortuoso camino de coexistencia dentro del entorno el hecho se convierte en motivo de orgullo para la comunidad identificada con el movimiento que de la mano comenzaron a caminar simultáneamente en compañía de la muy misógina sociedad machista no son mártires tampoco villanos eran hombres que estaban viviendo su identidad a plenitud hasta aquí este video te invitamos a pasar a la parte de los comentarios para darnos tu opinión sobre qué te ha parecido este video y complementarlo con tu importante aportación también si aún no lo has hecho te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para que estés al día con nuestro contenido así mismo comparte el video con tus conocidos para que estén enterados sobre los acontecimientos del pasado agradecemos el favor de tu atención vanguardia en el tiempo si a tu ventana llega una paloma trátala con cariño que es mi persona no... 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 ... Amén.